La policía reporta en Barranca Bermeja la captura de un hombre por violencia intrafamiliar en hechos ocurridos en la Comuna 5. Luego de recibir una llamada a través de la línea 123, se logra advertir acerca de un caso de violencia intrafamiliar que se estaba presentando en el barrio Primero de Mayo. Nuestras patrullas acuden al lugar y logran la captura de una persona de sexo masculino, el cual venía agrediendo a su pareja y a su hijo. Esta persona es puesta a disposición de la autoridad competente para que responda por estos hechos. De otra parte fue capturado un hombre en la vereda Los Canelos, zona rural del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, señalado de haber sido el asesino de su pareja sentimental. La acción de nuestra policía judicial, quien en tiempo récord logra la captura por orden judicial por un caso que se presentó el día sábado en el corregimiento de Los Canelos, el municipio de Santa Rosa, donde resulta muerta una mujer, la cual después de tener inconvenientes con su pareja sentimental, es apuñaleada. En este hecho resulta capturado el señor Oscar Cufiño Sandoval, de 34 años, por el delito de homicidio, el cual será puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente a espera del curso de los procesos judiciales correspondientes.